Qué tal amigos, el día de hoy quiero mostrarles este pequeño depósito de agua Me parece que es de bastante utilidad si lo quiere uno usar cuando va uno a la playa, en el trabajo Incluso para bañar una mascota, entonces vamos a abrirlo Este es el pequeño depósito de agua, viene con esto, cada vez que usemos algo le damos las instrucciones En las instrucciones nos dice cómo usarlo, así que vamos a probarlo a ver cómo funciona Entonces esto dice que lo conectemos al agua, esto va conectado a la llave del agua Luego esto lo quitamos de aquí Esto lo vamos a mantener abierto Vamos a conectarlo aquí Esto tiene que estar abierto, puede venir cerrado pero lo debemos de abrir para poder llenarlo Entonces cuando llene automáticamente vamos a escuchar cuando llene Vamos a abrir la válvula Ahí se está llenando Prácticamente ahí ya llenó Ahí llenó Entonces lo que vamos a hacer después es cerrar Vamos a cerrar aquí Y luego vamos a cerrar acá Luego desconectamos Luego conectamos esto aquí Entonces lo vamos a probar Lo mejor de todo es que esto no usa batería No usa nada, o sea, solo se llena el tanquecito y se usa Entonces vamos a probarlo, miren Se dan cuenta si están lavando el carro, miren Se dan cuenta si quieren un poco de agua solo lo ponen en otro modo Por ejemplo aquí Pues voy a tirar poquito, miren Si quieren Tiene diferentes modos, miren Así que funciona muy bien Como les digo no usa batería, no hay que ponerle aire, solo hay que llenarlo de agua y funciona muy bien Me pareció de mucha utilidad Por eso se los mostré Se pudo ver claramente que el pequeño depósito de agua puede ser de mucha utilidad Para el trabajo, cuando vayamos a la playa Para diferentes cosas que hagamos Pero puede funcionar muy bien Si a alguien le interesa Este es el nombre Yo lo compré en línea Vale como 60 dólares Como siempre les invito a que comenten A que compartan A que se suscriban Y nos vemos hasta la próxima